¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos al canal, mi nombre es Eduardo Kozman. Como veis, esta es una escena más rara de lo habitual, no está esa estantería llena de libros, sino que nos encontramos ahí, en este pedazo de madero verde. Estamos en Dos Hermanas, en un local que lo lleva Juan José Hidalgo, que os he hablado alguna vez de él. Diz dos hermanitos, que yo sé que me estás viendo dos veces, una porque estás por ahí, cabrón, y otra porque lo verás en YouTube. Y hoy estoy con José Vicente Fonseca, Joby. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joby? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con buena compañía. Hombre, desde luego, desde luego. A mí me gustaría que antes de que entremos un poco del tema del que vamos a hablar, que ya lo habéis visto en el título del vídeo, Joby, hagas tu presentación que me gusta tanto. No la de la plastilina, no la de la plastilina, sino la otra que recorres en muy poquito tiempo muchos aspectos de tu vida, al menos de las ciudades donde has vivido. Sabes por dónde voy, ¿no? Sí, sí, bueno, yo soy, vamos, yo soy, he vivido en varios sitios. Yo digo que soy madrileño por nacimiento, canario de adopción, segoviano por accidente, y ya sevillano por costumbre, más tiempo vivo en Sevilla, ¿no? Pero sí, 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 como un recordatorio de los sitios donde he estado viviendo. Qué bueno, qué bueno. Pues yo justamente te conocí por el canal de Paco Rodas. Sí. Y te conocí haciendo navajas. Sí, efectivamente, sí. Pero hoy no venimos a hablar de navajas. No, Joby, hoy no toca. Hoy, no, hubiera estado bien también, pero para otro día. Para otro día, para otro día. Bueno, Joby, llevas, en la magia, hablábamos antes, ¿te llevabas cuántos? 28 años. 28 años. 28 años, sí. Empecé con 22, más o menos, un poquito antes de cumplir los 22. Ya estando aquí en Sevilla. Ya estando aquí en Sevilla. Yo, vamos, sabía cositas de cuando era niño y tal, pero claro, al no tener contacto con ambientes de magos, pues era muy difícil que yo avanzara. Claro. Pero fue a raíz de que conocí la Asociación de Magos de Sevilla, el Círculo Mágico, que, bueno, pues ya con ese contacto, pues ya empecé a meterme en ese mundillo y ya, pues, a ir progresando poquito a poco. Y justo eso, son ya 28 años, o sea, ya tengo 50 tacos, madre mía, no te rías. Bien llevado, bien llevado. Bueno, gracias, gracias. Es que soy un mago poderoso, claro. Y en la mnemónica, de los 28 años que llevas en la magia, ¿cuánto tiempo llevas tocando mnemónica? Sí, mira, la mnemónica llevaba yo como 3-4 años ya metido en este mundillo, vamos a poner así, unos 4 años. Y justo empecé con la mnemónica. O sea, que ponte que con 26 años empezara. Ya llevaría 24 años, ¿no? Con mnemónica. Con mnemónica. Es un cuarto de siglo, ¿eh? Bueno, tela, ya te digo. Y fue como que, bueno, surgió por una ocasión que estuve viendo a Juan Tamariz en el paro de Magia y Música, en el antiguo Magia y Música, que lo llevaba Mario. Se puso a hacer una sesión y, bueno, imagínate, ¿no? Lo que es ver a Tamariz aquí al lado, ¿no? Y uno de los magos que estaba allí le pregunté, dije, tío, ¿tú sabes cómo hace todo esto? Y me dijo, sí, es que ha utilizado mnemónica. Ah, ostras, ¿y eso de qué va? No, una baraja. Bueno, en fin, me explicó un poco de qué iba. Recordé una referencia en el libro de Vicente Canuto, en el último capítulo que habla sobre eso. Y, bueno, pues dije, ah, pues mira, pásame esto que me interesa, porque me pudo pasar un poco sobre el tema. Yo me empecé a trabajar un poco con ello. Empecé a buscar ideas, cosas, algunos efectos que vi a Juan, que luego explicaba. Y, bueno, pues empecé a tener mi pequeño repertorio. Y justo unos añitos después, o dos, tres años después, sacó Juan sus libros de Sinfonía en Mnemónica Mayor. Claro, como yo ya llevaba un trabajo adelantado, para mí luego la progresión fue rapidísima. Y, además, hay que decir, o que yo creo que la gente me gustaría que supiese, que tú usas la mnemónica, no es como, por ejemplo, la puedo usar yo, que yo la uso para dos, tres juegos en concreto, sino que tú la usas en tu repertorio profesional. Cuando has hecho actuaciones más informales o formales, tú usas, gran parte de su sesión forma parte de la mnemónica. De hecho, yo te he visto hacer uno de los primeros juegos que haces de nombrar una carta y sale al bolsillo. Eso ya de por sí entras con la mnemónica. Sí, sí, porque, claro, es verdad que hubo una época que yo me he dedicado más a esto, más profesionalmente, y actuaba mucho en magia tipo de conte, en pubs, en bodas, cosas así. Entonces, era una buena manera de romper el hielo. Empezabas muy directo, no te arriesgabas a ver cómo está el público, coge una carta, ya, sí, te rebusco, te quito, no, no, era nombra una, nombra una y, de repente, la hacías aparecer de alguna manera, ¿no? Te marcabas una secuencia de cartas obedientes y, entonces, me di cuenta que era una herramienta muy útil para eso. Luego, claro, me ponía, a lo mejor, a hacer un poquito de magia de cerca, ya con la gente alrededor de una mesa, y aprovechaba, pues eso, las propiedades que tenía, el mantenerla y hacer, pues, toda una secuencia, toda una sesión, usando efectos, haciendo efectos únicas y exclusivamente de mnemónica. Y todo esto, o sea, hasta que llegas tú a dominar la mnemónica, como para hacerlo en tu repertorio profesional, me imagino que tiene que haber una progresión didáctica, la cual creo que ni siquiera hoy en día existe un material didáctico para estudiar la mnemónica, es decir, no existen los Roberto Jovi, los light, me refiero, los light de Roberto Jovi en mnemónica. Claro, a ver, es que, básicamente, los libros que tratan sobre el tema, de Juan, Simon Aron, son Woody y otros, ¿no? Es verdad que se tratan, sobre todo, de una recopilación de efectos, ¿no? No hay un orden de, mira, puedes empezar por este para ir cogiendo soltura, no hay una secuencia, digamos, que te permita ir progresando. Hombre, claro, es que hay que entender que, de hecho, la didáctica en la magia, alguien que se preocupe para que haya una progresión didáctica, no solo la mnemónica, sino en cualquier aspecto de la cartomagia, por ejemplo, el primer libro, así como de referencia, es el Royal Road to Car Magic, que es de mitad del siglo XX. Exactamente. Entonces, la mnemónica, que no deja de ser una herramienta avanzada dentro del mundo de la magia, se espera que el que entre en ella ya tenga un conocimiento previo de, quizá, pues, el cartomagia fundamental dominado, o la gran escuela cartomagia de Roberto Jovi, para adentrarse en ella. Pero, claro, es una pena que igual una persona que lleve un año, un año y medio, que también igual los empalmes o los enfiles no los domine, no pueda hacer juegos tan bonitos como, por ejemplo, uno que vamos a ver ahora en un ratillo. A ver, yo soy de los que opino que la mnemónica no es para principiantes. Tienes que llevar ya un tiepecito. Yo, es verdad que no llevaba demasiado tiempo, pero sí que es cierto que yo hacía mucha magia muy a menudo y con un público muy diferente. Tú sabes que Magia y Música era un pad donde iba la gente a ver magia, y como, digamos, como local de prueba, pues, te permitía ensayar, probar cosas, ¿verdad? Entonces, ya tenía una base. No solamente técnica, sino psicológica. Cómo hablar con el público, cómo llevarle, etcétera. Claro, es una herramienta que es como el siguiente paso, ¿no? Te permite hacer cosas muy potentes, efectos que de otra manera sería muy complicado hacer, digamos que te facilita el trabajo. Es verdad que hay un trabajo previo, ¿no? De estudio, pero que luego te compensa por todo lo que te da y por todo lo que te facilita después, ¿no? Que sí, que es verdad que hay secuencias que se podrían hacer. Tenemos el caso de Henry Evans, ¿no? Con las improvisaciones que hace, pues, hace cosas muy parecidas. Pero lo que hace Henry Evans es muy difícil, ¿no? La mnemónica, tienes ese trabajo previo, pero luego te facilita mucho la labor, ¿no? ¿Y cuál es tu experiencia ya como, buscando esa progresión didáctica? ¿Dónde te nace a ti esa necesidad de decir, bueno, pues mira, voy a pensar en una secuencia que sea más o menos sencilla para los magos que, independientemente del nivel que tengan, puedan entrar en contacto con la mnemónica? Claro. ¿Cómo te surge a ti esa cosa de hacer este trabajo? Yo me he preparado una charla, charla-conferencia, y hay unos vídeos por ahí, ahora hablaremos de eso, pensando en que me he encontrado muchos magos que se deciden por enfrentarse con la mnemónica, dicen, venga, voy a trabajar sobre esto, y una vez que han hecho el paso previo, se quedan ahí y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y no pueden avanzar, no saben qué hacer, porque exige el ver mucho material y luego ir eligiendo, y no estás seguro de, hago esto, no hago aquello. Entonces, pensando en ello, dije, bueno, vamos a ver, qué es lo que hacía yo, cómo trabajaba yo, qué efectos empecé a hacer para ir cogiendo esa soltura, y bueno, pues de ahí surgió una conferencia, una charla sobre, mira, primero, antes de empezar, esto es lo que tienes que saber, esto es lo que tienes que aprender, así es como tienes que practicar, hay un método hasta de entrenamiento, y a partir de aquí puedes hacer este juego, este juego, este juego, que te van a ir dando confianza. Incluso algún efecto en el que si fallas, no importa, porque le añade realismo. Claro, claro. Y bueno, pues ese fue el trabajo que hice. Claro. Y bueno, pues ahí estamos, a ver si ayuda alguna gente. Seguro que sí. A mí me gustaría, bueno, antes de nada, comentar que en la newsletter, esta semana, voy a comentaros una herramienta que a mí me sirvió, que es un sistema de memorización de Ramón Campayo, que ahora si quieres lo hablamos, porque tú no usaste ese sistema, tú usaste el de Juan, para mí me resulta más fácil, os voy a, os prometo que en la newsletter, las 13 primeras cartas de la mnemónica, casi casi antes de que acabe el vídeo, que igual dura 10, 12, 15 minutos como suele ser, os podéis aprender las primeras cartas de la mnemónica sin ningún tipo de problema, que quizás no van a servir para lo que vamos a ver ahora, pero ya es una introducción y una forma de trabajar con el sistema de memorización, y además vamos a ver un juego que viene en Sinfonía, ¿cómo es? En Sinfonía mnemónica mañana. Eso es. Gracias, Joby. Nada. De Juan Tamariz, que seguramente muchos que ya estáis familiarizados con la mnemónica lo habréis pasado por alto, y la verdad es que es un juego que sencillamente es que no se puede ser, no puede ser más fácil. O sea, es todo, para mí es todo un meme, que es mínimo esfuerzo, máximo efecto. Pues podemos intentar, podemos intentar. Necesitaría, eso sí, una baraja. Alguien del público. Alguien del público. Alguien del público es tan majo de lanzarnos una baraja. Esto cuando mejore la producción va a ser tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me imagino haciendo un live show con público y todo. Bueno, eso es mi fantasía, pero bueno, ya llegará el tiempo, ya llegará el tiempo. Bueno, pues vamos a empezar a hacer alguna cosita de estas, ¿no? Entonces, baraja de póker, ¿de acuerdo? Mira, la extendemos para que se vea bien. Picas corazones, tréboles diamantes. Ahí está. La baraja completa. Que me gustaría que además, pues si eres tan amable, que cortaras. Corta por donde quieras. ¿Completo? Sí, completa. Vamos a cuadrar bien, ¿eh? Incluso podemos cortar un poquito más para que se corten lo más posible. Voy a sacar de aquí una carta y te explico por qué. Te explico por qué. Últimamente tengo yo como percepciones, tengo percepciones, siento cosas, siento cosas, ¿sabes? Calor, ¿no? Bueno, aparte, sí, sí, aparte de eso. Pero que luego es como que suceden, ¿no? Como que se cumplen. Y a mí me da un poco de mal rollo. Porque cuando son tonterías, pues no pasa nada. Pero cuando son cosas un poquito más serias, pues me da mal rollo. Entonces, esta carta la voy a dejar aquí. Esta carta que tú no la ves, pero es algo que yo presiento. Algo que digo, bueno, podría ser. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con la baraja que hemos cortado, mezclado, etcétera, te voy a pedir que cortes un paquetito de cartas, menos de la mitad. Y vamos a hacer lo siguiente. Le daremos la vuelta, tú le darás la vuelta. El valor que salga, contaremos, saldrá otra carta de otro valor, contaremos ese valor así sucesivamente, hasta que lleguemos a una carta que ya no podamos contar más. Si saliera una figura, pasamos a la siguiente. Porque las figuras tienen valores muy altos, entonces... Vale. Corta y dale la vuelta al paquetito. Ocho. Bueno, pues deja aquí y coge las cartas, coge la baraja y ve volteando y contando ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno, ha salido otro ocho. Pues cuenta ocho otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cinco. Cuenta cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una figura no, pasa a la siguiente. A otra figura no, pasa a la siguiente. Siete, cuenta siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y siete. ¿Te quedan cartas para contar más? ¿Nueve? No, porque ya me iría. Ya te pasas. Quedan seis aquí y no da para contar más. ¿Nueve? Sí. Vale, deja el resto. Estas no sirven. Estas las dejamos. O sea, ha salido esta. Sí. Nueve. Fíjate, podías haber cortado más arriba o más abajo. Cortaste y salió un ocho. Podía haber salido un nueve. Podía haber salido un dos. Podía haber salido cualquier número y que nos hubiera llevado otro número con otro número. Ha salido un nueve. Cuando son tonterías no me importa mucho. Pero cuando son cosas serias... ¡Qué barbarité, ¿no? Pues sí. Este efecto de Antonio Jesús Arenilla. Mamo de aquí también de Silla. Y bueno, pues... Y este es el que viene en... Viene en el libro de Sinfonía de Mnemónica Mayor, pues Predicción a lo Kruskal, se llama. Es una idea de arenilla aplicada a la anemónica de Juan y es una bestialidad. Sí, no, desde luego. Y además esto es que independientemente de que no controle la anemónica, se puede hacer. De hecho, este juego es el que vamos a ver en la newsletter junto con este sistema de memorización. Y antes de finalizar el vídeo, me gustaría decir que a través de una plataforma de Areson, ¿no? Sí. Tienes un vídeo, un curso, en el cual explicas algunos conceptos de mnemónica, ¿no? Sí, es básicamente una especie de charla, como estamos teniendo tú y yo ahora, en el que explico parte de esa conferencia, elementos, técnicas, psicología y efectos que puedes empezar ya a hacer, como es este caso. Este es un concepto que puedes empezar directamente y que puedes servir a la gente que quiera introducirse en este mundo. La página es MagiClass. Sí, lo dejaremos en la caja de descripción para que se vea. Y sobre todo tiene esa intención didáctica, ¿no? Sí, sí. O sea, una progresión. Efectivamente, para que en poco tiempo tú puedas, digamos, ya tener esa soltura de poder hacer una sesión completa con ideas de todo tipo, incluso hasta con una idea que es como un colchón de seguridad para, en caso de que no te veas seguro, no pasa nada, porque tú puedes seguir haciendo magia. También dejar en la caja de descripción, si te parece bien, Jo, porque no te lo he preguntado antes, dejar un correo de contacto tuyo por si a alguien le interesa, pues si tenéis una asociación o un grupo de amigos que os juntáis y queréis hacer alguna actividad que te contacten, pues existe la posibilidad de hacer esa conferencia. Y yo no sé si tú también tienes la opción de hacerla por vía Zoom o vía telemática o sería solamente presencial. Se podría hacer. Hombre, es más bonito presencial. Por supuesto. Porque, claro, te permite una interacción. La mnemónica requiere mucha interacción con el público, ¿no? Pero, sin duda, se podría hacer también. O también ver gente de Latinoamérica o igual unas circunstancias no hacen posible el que sea presencial, que por lo menos se pueda ver por vía Zoom. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Soy un mago todoterreno, tú lo sabes. Pues, Javi, oye, no sé si quieres añadir algo más, algo que creas que se ha quedado en el tintero, que te gustaría comentar. Agradecerte la oportunidad, el comentar estas cosas, agradecer también a Juan José que nos haya permitido grabar aquí. Gracias, Juan José. Y agradecer el trabajo que estás haciendo, que me parece de verdad de lo más interesante y además, sobre todo eso, que subes cosas que tienen calidad. Muchas gracias, Don Javi. A ti. Espero, espero que la calidad del audio haya sido mejor que otras veces en las cuales he hecho este tipo de entrevistas. La idea es mejorarlo. La idea es que en un futuro se pueda poner unos micrófonos de solapa y, yo qué sé, que este tipo de grabaciones con dos cámaras también mejore la calidad para ofrecer un contenido, una especie de, pues, video podcast que tome ya un poco de enjundia y que también se conozca gente, ¿no? Pues como en Sevilla y en el resto de España y que, vamos, va a hacer llegar un poco más la magia a todos vosotros. Así que, pues, oye, gracias también, Javi, por estar por aquí. Y a vosotros, nos vemos en la newsletter, www.eduardocofman.com, deja tu correo y de manera gratuita, cada domingo entre las 7 y las 8 de la tarde, te hago llegar un correo con el contenido no revelado del canal y, por supuesto, en la caja de descripción, la dirección del curso de hobby y su contacto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!